Únicamente Solo el que quiero Consejo soy Decir voy a la cabeza Donde sea La exposición Donde debe No para de sonar Coletando Mujeres Para el sueño del mar Coletando Mujeres Para el sueño del mar Y se aumenta Nuestra creación Quiere ser exato De creer que esto va a morir Y es que cada día más Se ven sismos extraños Y yo siento el sol Hasta quieren quemarnos Y yo siento el sol Hasta quieren quemarnos Lo siento Siempre, lo siento La 260 Tem他 Mujeres Para el셨어요 Y yo siento el sol Submary De creer que esto Tiene 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 ¡Gracias!